Y en la Feria de Empleo del San Vila Ulet Madrid, estamos en compañía de Andrés Verde, él es el franquiciado de Elisarrán, y nos hablará de la participación de esta tienda aquí en esta Feria de Empleo. Bueno, le da que la participación ha sido bien fuerte y sobre todo por las personas que viven en el barrio de Leganés. Y todos los currículos que hemos revisado, todos han sido de Leganés, muy poca gente de Madrid, y un poco gente de Getafe, bueno, porque está cerca de la zona, pero ha sido la participación, ha sido muy buena. ¿Y qué puesto de trabajo estáis ofreciendo para aquellas personas que se están acercando a entregar los currículos? Ok, bueno, nosotros somos hostelería, nosotros estamos buscando personal para la cocina, personal para la sala, personas que se desarrollen en barra o en terraza, y dentro de cocina que sean pinches de cocina, ayudantes de cocina y cocineros. Es lo que más o menos estamos entregando ahorita para este Elisarrán que tenemos ahora. Y yo quería preguntarte hoy, que está la Feria de Empleo aquí en el Zambil, quería preguntarte la afluencia de personas que has tenido y preguntarte cómo ha sido esta Feria de hoy. ¿Cómo la has visto tú? Bueno, yo llegué a las ocho y media y ya todo el centro comercial estaba rodeado de personas. Y por las redes sociales también había muchos comentarios, tanto de venezolanos como sabemos del Zambil. Es una concesión venezolana, o sea, son venezolanos los coenzones, han montado varios Zambiles allá en Venezuela. Entonces, bastante participación, muchísima participación, y de venezolanos muchísima también. ¿Habría que ofrecer mucho más puesto de trabajo porque hay muchísima demanda de empleo? La verdad es que de todo lo que tenemos nosotros, hay un mix de todas las edades, de todas las edades. Está gente que acaba de salir de la ESO, como señores de 40, 50, 60 años, que me entregaron el currículum sin tener ni siquiera la experiencia, o que tuvieron bares y quebraron y están buscando, pero muchísima gente que tiene... Hoy llegó un señor que tenía seis años parado, y como eso, muchísimos más. A lo mejor con no tanto tiempo, pero muchísima gente parada. ¿Y sobre todo presencia de jóvenes? Yo creo que hay un mix, hay un mix. Lógicamente hay más jóvenes. Yo tengo más currículos de jóvenes, y de experiencia, yo digo que tendría un currículo de 30% de experiencia nada más en hostelería. O son personas que están en el paro, que no tienen experiencia, o son personas que se están graduando. Pero, si te digo, el 30% de los currículos que hemos recibido son los que tienen el potencial hostelero como tal. Y cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser Lizarrán? ¿De qué se trata? ¿De qué alimento? ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a ofrecer aquí en el centro de San Bill? Bueno, como saben, Lizarrán tiene una gastronomía vasca. Además de eso, tenemos un mix, como decir, orientado a todo público. Además de los pinchos, nosotros ofrecemos entrecó, solomillo. Además de eso, tenemos un menú del día, de primer plato, segundo plato. Y bueno, es una cervecería. Cañas, en las noches. Este Lizarrán, que va a estar en el San Bill, va a ser tipo isla, va a ser un kiosco. Y no va a ser tipo local, sino tipo kiosco, como isla. Y vamos a tener una terraza. ¿Y para la apertura tenéis pensado dar a los clientes, por el día de la apertura, alguna especialidad o tal vez ofrecer algún tipo de descuento, promoción? Lo más probable es que trabajemos con la cerveza, en los descuentos con la cerveza. Pincho más caña, tal vez nos iremos por ahí. Todavía la estrategia no la tenemos definida porque estamos todavía desarrollando como que el offline del marketing para ver cómo capturamos más clientes. Y sobre todo, como es una apertura, sabemos que se va a llenar. Sabemos que se va a llenar porque es la apertura del centro comercial. Lo que queremos es que nuestro local se vea más como relajado, que la gente vaya a tomarse su cerveza, sentarse. La atención, nosotros ya tenemos, contamos con un local y sabemos que la atención es lo primordial en un local. Pero creo que la estrategia va a ser con la cerveza, acompañarlo con otras cosas más. Bueno, yo te voy a decir algo. Hoy hay muchísimas personas. El 24, eso va a estar a reventar porque sé que viene gente de muchísimas partes del mundo también. Y lo que te voy a decir es que felicito a los venezolanos que están apostando por invertir y por estar aquí, por estar en Leganés, por hacer esta apertura y desearte éxito, enhorabuena, de verdad, porque vale la pena. Vale la pena a los que emigramos, a los que estamos aquí, pues nos tenemos que unir los venezolanos, ayudando a los venezolanos, dándole voz para que se conozca. En nuestros medios, bueno, tenemos muchos seguidores, los cuales les recomendamos que vengan a Lizarrat y que, bueno, que disfruten. Y desearte lo mejor para ti. Gracias, gracias, muy amable. Y bueno, nada, las espero. El día de la adoración, además es mi cumpleaños. Ah, felicitaciones. Felicidades anticipadas. Nos vamos viendo ese día. Tantiaguri. Y por último, que si nos gustaría que hemos dado un recorrido y nos hemos dado cuenta que la mayoría de los emprendedores que están aquí, están ofreciendo empleo, son emprendedores de Venezuela, que son venezolanos que apostaron por el Centro Comercial Sanvil, que es una franquicia muy conocida en Venezuela, obviamente. Y algún mensaje que le quieras dejar. Pues a aquellos que quieran emigrar, que vienen de Venezuela y que quieren apostar por algo distinto. Mira, hay muchas oportunidades. Emigrar tiene muchas oportunidades. Lo que hay que empezar es de abajo. Y, bueno, y confiar. Que hemos perdido mucho la confianza en salir. Primero, porque no tenemos esa mente para emigrar, ¿no? Siempre hemos estado con el status quo de Venezuela. Y no es fácil. Yo le digo a la gente que no es fácil. Hay que trabajar muchísimo. Las inversiones en España no son inversiones de un porcentaje de rentabilidad alto como son en Venezuela. Pero, bueno, que se arriesguen. Que se arriesguen porque la verdad es que hay oportunidades de trabajo. Aquí todo el mundo, los venezolanos que estamos invirtiendo aquí en el Sanvil, es porque es el Sanvil de Venezuela. Entonces, tú tienes un apalancamiento. O sea, si esto fuese de otra persona, yo no hubiese invertido en este centro comercial. O sea, tú estás dando todo porque los gerentes, la gerencia del Sanvil va a dar 100% de que el centro comercial siempre esté lleno. Entonces, yo creo que ahí es donde nace que uno invierta. Porque sabe también cómo funcionan los Sanvil que están dentro de Venezuela. Que se manejan muy bien. ¿Y si existe la credibilidad y la confianza en el grupo Sanvil? Claro. ¿En el grupo Sanvil? En el grupo Sanvil, claro. 100%. Bueno, es que si no se confía en Sanvil, que Sanvil está en tantas partes del mundo. Sanvil es, no lo voy a decir como lo dicen en Venezuela, pero que es importante y es seguro. Es un negocio seguro. Aquí va a venir muchísima gente y va a ser un boom. Así que felicitar al grupo, enhorabuena. Al grupo, a Alfredo y a su familia, a Roberto, porque de verdad que importa. También a Arnold, que está haciendo esta labor. Bueno, yo creo que todos estamos contentos por la cantidad de personas que ha venido hoy al Sanvil. Sí, 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 bastante gente. Éxito y enhorabuena. Gracias, muy amable. Los espero el 24. Hasta el 24. A todos los que nos escuchan, el 24 es la cita en el Centro Comercial Sanvil, Aulet, Madrid. Gracias. 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 Gracias.